36 años ha tardado Perú, en regresar de nuevo a una fase final de un mundial. El último mundial en el que participaron, fue el de 1982 celebrado en España. En Rusia 2018 afrontan su quinta participación. La mejor participación la tuvieron en México 1970, donde alcanzaron los cuartos de final, y donde fueron derrotados por 2 a 4 por la posterior campeona de Brasil. Gracias de la mano del seleccionador argentino Ricardo Jereca, que entrena al Perú desde 2015, la selección peruana ha conseguido clasificarse en su grupo sudamericano, no sin sufrir. Al quedar quintos, tuvieron que enfrentarse en la repesca a la correosa selección de Nueva Zelanda, a la que ganaron gracias a su triunfo en suelo peruano. En esta selección hay jugadores extraordinarios de la talla de Farfán, que curiosamente juega en el CSKA Moscú, y con el cual se proclamó campeón ruso este año. Otros jugadores de peso son Cueva, Carrillo, Flores y Rui Díaz. En su grupo de este Mundial, tendrá que verse las caras con Francia, Dinamarca y Australia. Y el objetivo no es otro que pasar a octavos de final. Como nota negativa, no podrán contar con el delantero Paolo Guerrero, al encontrarse sancionado por el TAS por un positivo. El primer partido oficial de Perú en la historia, se produjo en 1927 ante Uruguay en el campeonato sudamericano de aquel año. Hasta la fecha ha logrado clasificarse a cinco ediciones de la Copa del Mundo, las de 1930, 1970, 1978, 1982 y la actual de 2018. Perú ha sido campeona de la Copa América en 1939 y 1975, derrotando a las selecciones de Uruguay y Colombia respectivamente. En la Copa América de Chile 2015 ganó el premio al Juego Limpio por primera vez en esta competición, alcanzando también por octava vez el tercer lugar. En cuanto a las categorías juveniles la selección sub-20 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de 1990. La generación más destacada de jugadores fue la que ganó la Copa América de 1975 y la que participó en tres mundiales en el periodo 1970 a 1982. De aquella época salieron jugadores de la valía de Teófilo Cubillas. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.